Que feliz el día que será, yo volaré, cuando vaya a mi celeste hogar, yo volaré, yo volaré, yo volaré, cuando muera, aleluya, partiré, yo volaré, esta viva pronto pasará, yo volaré, cuando vaya a mi celeste hogar, yo volaré, yo volaré, yo volaré, cuando muera, aleluya, partiré, yo volaré, vida eterna, Cristo prometió, yo volaré, en la casa que me preparó, yo volaré, yo volaré, yo volaré, yo volaré, cuando muera, aleluya, partiré, yo volaré. Gracias. 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 Gracias.